Hay un video por ahí ¿Qué está pasando? ¿Estoy despierto o estoy soñando? Que por la calle me veo caminando, mirando, la ciudad es nuda y un loco filmando Y una vecina bailando, todo estaba funcionando Y yo mirando sin querer, parece que me desperté Hay un video por ahí que dice lo que se espera Yo he visto mucha gente y tú no sabes nada Tú no sabes nada, deja que yo te cuente Hay un video por ahí que dice lo que se espera Pero que dice Yo he visto mucha gente Pero que lo que dice Ahora yo no sé por qué razón Mi vecina está de moda en un iPhone ¿Será que llega otra una nueva diversión? ¿Y cómo llama la atención? Se pica, se fortifica Como se mueve la chica El video por ahí que dice lo que se espera No hay un video por ahí que dice lo que se espera Lo he visto mucha gente Bueno, todo el mundo preparado, ay, con la mano para arriba, y ahora que te has hecho popular, que rico te mueve tu cuerpo, que manera de moverte, que manera, y ahora que estás fea, se comete en internet, y anda por la semifora, que rico te mueve tu cuerpo, y ahora, llegó la hora, y ahora que estás fea, Si suena bien eso a pedir, apóyate a mí pa' cambiar, que rico te mueve tu cuerpo, y ahora que estás fea, que rico te mueve tu cuerpo, pero que rico te mueve, que rico te mueve tu cuerpo, por eso ahora, no voy a ver pa' donde va, vamos, Mírala, cómo se pone ella, la muchachita tiene bomba para fijar, por eso, la uva está pegada, mírala, cómo baila, cómo me provoca, Tiene una oda super piqui, tiene una oda super loma, cómo se mueve esa niña, y anda diciendo por ahí que tú, que tú tienes la vale real, Mírala, cómo baila, cómo baila, qué rico te mueve esa niña, y ahora que eso, la uva está pegada, Mírala, cómo baila, 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 Y ahora que estás pegada, que ese video te ha hecho popular Viene el cliente de lejos pa' vete, pa' ver lo que es durar Y ahora que te has hecho popular, que manera de moverte, que manera Y ahora que estás pegada, se comete en internet, ya está con las emisoras Y ahora se va Ahí na' más, seguimos abarachando, combinación de La Habana Vaya